Más allá de la nostalgia que trae la nueva película de Barbie, el juguete de Mattel, es una máquina de hacer dinero desde su creación. En 1959, Ruth Handler, esposa de Elliot Handler, uno de los fundadores de Mattel, estuvo detrás de la idea luego de ver a su hija, Bárbara, y a sus hijos y a sus amigas jugar con muñecas de papel. Barbie se basó en una muñeca alemana llamada Bill Lilly, luego de que Ruth Handler la vio durante sus vacaciones en Suiza, creada en Alemania en 1952 por el dibujante Reinhard Beuching. Este era un producto dirigido al público adulto, que formaba parte de las tiras cómicas del diario Bill. En 1964, Mattel compró los derechos de Bill Lilly. Cuando se piensa en Barbie, se piensa en el color rosado. Eso mismo creyó Mattel cuando decidió registrar su tono rosado en más de 100 categorías diferentes, como juguetes, artículos de tocador y comida. Y no es para menos si se tiene en cuenta que cada minuto se venden unas 100 muñecas Barbie en todo el mundo. Pero muchas personas afirman haber visto a esta muñeca con vida en la vida real. Es así que te mostraré algunas muñecas Barbie vistas en la vida real con vida propia. Padre de familia llegó a su casa luego de trabajar en su minivan y camina hacia la puerta de su casa, pero se llega a topar con una criatura pequeña que está parada con las manos abiertas y extendidas. Pues se quedó mirando y dijo, esa es la muñeca de mi hija que hace aquí afuera. Es cuando se quiere acercar a cogerla y esta muñeca sale corriendo hacia él. Muy impresionado empezó a correr y la muñeca pequeña, pero con vida propia, empezó a seguirlo. Y video de vigilancia. De uno de los semáforos de una avenida grabó las imágenes de un auto de color rosado con dos personas. Raro video se subió a internet y todos comentaban que se trataba de Barbie y su novio Ken en su auto. Si tú llegaste a verlos por tu casa, deja tu comentario. Niños, casi todos los días salían al parque a jugar en los juegos infantiles. Llegando la tarde salieron como siempre rumbo a los juegos, pero al estar llegando escuchan ruidos con voz de niña. Como diciendo, saquenme de aquí que estoy encerrada. Es entonces uno de ellos prende su celular para grabar qué cosa era. Y logró grabar este video donde se ve a esta criatura similar a la muñeca Barbie en una caja. Y ambos de color rosado. Rápido lo subió a internet y todos le decían que coloque la ubicación. Ya que todos querían ver a Barbie en la vida real y tomarse fotos y grabar algún que otro video con ella. La muñeca preferida de todas las niñas. Este video es super falso para mí. Ya que un padre de familia que le regaló una muñeca Barbie a su hija. Deja grabando con su cámara y al transcurrir los minutos graba cómo se mueven sus ojos. Lo subió a internet y todos se burlaron de su video diciendo que esa muñeca sí existe y es a pilas. Así que este video es falso como el amor de ella. Joven transmitía directos desde su móvil. Cuando avanzaba por calles muy lindas. Pero al llegar a un parque ve una caja rosada y a una señorita adentro. Él pensó que era cámara escondida y siguió transmitiendo el video. Pero al acercarse más se dio cuenta que era Barbie la muñeca favorita de su hermana. Pero solo se sabe esto. Otros dicen que aquel joven se llevó a la señorita a su casa. Otros dicen que él desapareció y la cámara con él. Otros dicen que él desapareció y la cámara con el video se encontró en el piso. Y no se sabe nada de él. La verdad es que no sé el nombre de su canal. ¿Y tú qué opinas al respecto? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!